Ojo, ojo el tema, nunca hemos reaccionado a la Batguial en el canal, pero es que claro, Batguial con Jumiko y Tokisha, o sea, yo no entiendo nada de lo que está pasando con este featuring, chulo parte 2 se viene, ¿me entiendes? Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadoma, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas, let's go to react, tengo muchas ganas de ver cómo cuadra la voz de la Batguial con Jumiko y la de Tokisha, o sea, son tres voces que no me imagino en mi cabeza juntas. Entonces, tengo como especial ganas, ¿me entiendes? Uf, el beat, uf. 14 de junio, Barcelona, ¿cómo, cómo? ¿Calma, Cundé? O sea, que fue grabado hace poquísimo el videoclip, ¿sabes? Ojo, un poquito de droguita porro aquí, ¿eh? Empiquetada yo un mico con camiseta Adidas, ¿eh? ¡Calma, Cundé! La cadena le brilló en lo oscuro Esto, esto no existe ya, esta canción de Batguial, lo de la cadena le brilló en lo oscuro, es que no, bueno, no sé, pregunto. Huele a Bacara fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé, papi, que tú eres muy chulo, cómo me mira el deseo se le ve. El, el piqueto, me flipa yo un mico, tío, lleva un flow encima, tío, que flipas, güey. ¿Sabéis, chat? Mira, están grabando en un interior, es que es un restaurante de Barcelona. ¡Promoció! ¡Promoció! Venga, promoció, mira, esta escena. ¿Cómo se mira el deseo se le ve? Sin yo ser de Barna, ¿eh? Un segundo de chat. Aquí, esta escena, sin yo ser de Barna, ¿eh? ¿Cómo, cómo sé, chat? ¿Cómo sé cosas a veces? Esto se llama restaurante Botafumeiro, que es en Barcelona, uno de los mejores restaurantes de Barcelona, la verdad, es la polla. Es un muy buen restaurante, chat. Si estáis por Barcelona, podéis permitiros ir a comer ahí, ir a comer ahí, porque hay un marisco de la hostia, tío, traído de las rías, eh, baisas de Galicia, tío, que flipas. O sea, pero que flipas, chat. Recomendación, el trato es que flipas. Y ha ido, ahí ha ido hasta Jesucristo a ese restaurante a comer, ¿me entiendes? Ha ido hasta Jesucristo. Ha ido ahí, ¿me entiendes? ¡Chulo! 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 Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. ¡Chulo! ¡Chulo! Tienes cara que en la cama te da duro. ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Ojo! ¡Ojo los adlips! ¡Mira! ¡Ve! ¡Mira! ¡Bú! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vos da fumeiro! ¡Manín! ¡Vos da fumeiro! ¡Manín! 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 ¡Ojo los adlips! Para hacer entrada a otra persona. Me han flipado, ¿eh? ¡Madre no le brillo en lo oscuro! ¡Talagia o perfuma arrebatada! Dice que quiere tenerme a su lado. ¡Ah! ¡Literalmente! ¡Uh! 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 Chat, o sea, antes te digo, eh, es el bota fumeiro de CTC, literalmente el videoclip está grabando el bota fumeiro, chat. O sea, nada, me muero, ¿eh? O sea, Tupana Labadón siendo visionario once again, ¿me entiendes? O sea, volviéndose el visionario máximo. ¡Ah! Un chulo como tú, así como me gusta. Una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud de delincuente que me pone en puta. Tiene el pícate caro que a mí me dan otra. Muy buen tema, ¿eh, chat? Me mola mucho el flow. O sea, es que me mola mucho como han hecho la transición de Batgeal, de salir Batgeal para entrar Tokisha. Me flipa, tío. Me puto flipa con los adlibs de chulo, ¿sabes? Me ha molado muchísimo. Y se viene yo a una hora, ¿eh? Buen temazo, ¿eh? Buen tema mainstream, chat. Esto va a ser tema mainstream, ¿eh? Esto va a ser tema mainstream, ¿eh? Esto va a ser tema mainstream, chat. O sea, vaya temazo. Vaya puto temazo. Me parece un temazo que flipas, ¿eh? Me parece un temazo que flipas, chat. Pero que flipas exagerado, tío. Exagerado. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que, es que mira, está duro. Me mola cuando hacen el adlib de duro. Y le meten el river ahí. Me flipa, bro. Me parece una fumada de 150 porros este tema, tío. ¡Ay! Cómo ha entrado ya un mico, manín. Chulo. Ojo, ojo, o sea, ¡buah! Me flipa, ¿eh? La conexión de las tres voces, la salida, siguen en estribillo para que entre yo un mico y ahora entrará yo un mico con su parte, tío. Me parece un temazo que flipas, tío. Me parece un temazo que flipas, tío. Pero que flipas. ¡Duro! No, es un temazo, papá, ¿eh? O sea, son tres divas, tío. Son tres divas aquí, soltando factos, soltando barritas, haciendo cousas. Haciendo cousas. ¿Sabéis lo que me falta en este videoclip? ¿Sabéis lo que me falta en este videoclip? Que salga José Luis del Botafumeiro. ¡Me falta en este videoclip! ¡Me van a echar los vecinos al final, tío, por emocionarme! José Luis del Botafumeiro tiene que salir en este videoclip para que sea extremadamente épico. ¡No tienes billetes! ¡Te alo, tajo, si te caes, yo te subo! ¡Pelo no me dio, si un pecado se comete! ¡Chiquitita con algo grandota! ¡Se ve fina, pero se le nota! ¿Qué es lo que bebe whisky a la roca? ¡Dan en la chinga, pero no se enamora! ¡Ojo, ojo, eh! ¿Qué es lo que bebe whisky a la roca? En vez de whisky and rocks, whisky a la roca. Queda bien la barra, pero es extraño. Pero muy bien. ¡Ojo, te digo una cosa, eh! Quien estuviese en Barcelona ese día, en los planos recursos de la calle, y de repente está ahí en la Barceloneta, tío, y se ve ahí un mico a Tuquicia y a Badguial grabando, tío. O sea, tío, imagínate, bro, situación, vas por la Barceloneta, chill, en plan, seis de la mañana sería eso, así, póngale, póngámosle. Vas andando y te encuentras, hay un mico a Badguial y a Tuquicia, y te quedas, tío, en plan, te quedas loquísimo, bro, en plan, ¿qué cojones está pasando, bro? O sea, ¿me entiendes? No tiene ningún tipo de sentido, chas. ¡Chulo! Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. ¡Chulo! ¡Qué temazo, tío! Es tremendo temazo, papá, eh. Es que es un temazo que estoy gozando, like a small child, el día de los Reyes Magos, ¿me entiendes? Un poquito este es el flow, chas. ¡Qué temazo, tío! Los Adlis, manín. Los Adlis, eh. Es Baby Nicole. Tuquicia, tuquicia, adiós. Me ha faltado a José Luis, del Botafo Meiro, en el videoclip. El único pero que le pongo al tema y al videoclip. Muy buen tema, chas. Muy buen tema. Muy buen tema. Muy buen tema. Nada de locos ahí en Barna. Street, street, recursos, máximos, épico, papá. Temazo, eh. Muy buen tema, chas. He gozado, la verdad, bastante. Hasta aquí la relación. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lado, más valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que veáis la vida como si es lo más bonito que tenemos. Te amo, no. Lo siguiente. Te quiero. Cuídense. Chao. Chao.